Distancia hiperfocal episodio 85 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia hiperfocal, el podcast de fotografía de paisaje y viajes. Soy Rafa Irusta, fotógrafo profesional especializado en fotografía de paisaje y un día más está conmigo Sandra Ballaure, fotógrafa, viajera y responsable del podcast Destinos y Faka. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pues muy bien, Rafa, encantada de estar aquí un episodio más y con todos los oyentes también. Genial. Bueno, pues en el episodio de hoy vamos a intentar hablar un poco sobre la zona de confort en fotografía, que a veces puede ser una zona un poco así etérea, un poco definida, pero bueno, vamos a intentar hablar sobre ella. Y, por supuesto, Sandra después nos va a traer el trabajo de un nuevo fotógrafo. Pero antes de empezar, os quiero recordar que ya podéis consultar las fechas de mis talleres de fotografía de paisaje para la primavera del año 2021. Sí, de este año en el que estamos. No sé vosotros, pero yo tengo muchísimas ganas de salir y disfrutar un montón, un montón de esas localizaciones ya, en fin, que las tengo casi, casi olvidadas, he hecho muchísimo de menos. Así que, si vosotros estáis como yo y os apetece acompañarme, os dejo toda la información en rafairusta.com barra talleres. Episodio 85. Como ya sabéis, todas las notas del programa van a estar en rafairusta.com barra episodio 85 o barra número 85 a secas. Solo con el poner el número ya funciona. Bueno, a ver, Sandra, vamos a hablar de la zona de confort, a ver qué podemos aportar sobre este tema y a ver si realmente salir de la zona de confort nos va a ayudar a mejorar nuestra fotografía. Yo creo que sí, pero bueno, vamos a intentar, si te parece, desgranarlo y hablar sobre ello. Sí, sí, fenomenal. A ver, contaremos algunos detalles de nuestras experiencias y, como siempre, pues os pediremos a los oyentes que también nos hagáis partícipes de todo aquello que queráis aportar o que queráis compartir. Eso es. Si te parece, lo primero que voy a hacer es acotar un poco todo esto e intentar definir qué es o qué es lo que conocemos como zona de confort. Yo, por lo menos, voy a hablar en mi caso, que se puede decir que la zona de confort es aquella zona en la que yo me siento seguro. Cuando digo zona, no solamente me refiero a una zona geográfica, que voy a un sitio, voy al otro porque ya conozco. No, no. Aparte de eso, que también puede formar parte de nuestra zona de confort, estoy hablando más que de las localizaciones. Estoy hablando de arriesgarnos a buscar nuevas composiciones dentro de esas mismas localizaciones o de hacer cosas diferentes a las que hacemos habitualmente. No sé, en mi caso, para mí eso, las zonas de confort son quizá más las costumbres o los hábitos de lo que yo hago habitualmente. Incluso se puede considerar, a veces, incluso las distancias focales. Se me ocurre cuando, por ejemplo, en los talleres algún alumno me dice, es que yo nunca trabajo con el tele. Claro, porque está siempre acostumbrado a usar, por ejemplo, el angular. Bueno, pues vale, si tu zona de confort es ese uso del angular, a lo mejor te conviene salir un poquito de ahí y usar otras lentes diferentes. No use siempre los mismos filtros, porque ya digo, todo eso al final, como digo, en mi caso, forma parte de mi zona de confort. Por supuesto, si no hacemos nada que se salga de la rutina a la que estamos acostumbrados, al final los resultados van a ser más o menos siempre parecidos. Por supuesto va a influir la luz que tengamos o las condiciones, pero ya digo, a la hora de definir esa zona de confort, estos elementos, que son los que siempre usamos y los que siempre repetimos, pues creo que habría que romperlos o moverlos de sitio, para que nos entendamos o incluso usar técnicas diferentes. A ver, yo reconozco, en mi caso, una vez que ya hemos explicado esto así un poco por encima, voy a hablar de mi caso. Yo no soy mucho de experimentar grandes cosas, básicamente porque en mi caso tengo una cosa muy clara, o digamos una disciplina muy clara. A mí me gusta la fotografía de paisaje dentro de unos parámetros y hay muchas cosas de las que no quiero alejarme, pero sí que es cierto que a veces sí que me gusta hacer cosas nuevas. Por ejemplo, estaba pensando ahora, no sé, típica jornada que sales, intentas hacer el amanecer o el atardecer, me da igual. Si es por ejemplo el caso del amanecer, llegas, esperas una luz maravillosa y estupenda y genial y te encuentras con que no hay nada de eso. Entonces hay diferentes posibilidades. Una es, haces las fotografías que haces siempre con esa luz, con lo que el resultado va a ser un poquito regular, por no decirme tirando a malo, o te reciclas y dices, bueno, ya que estoy aquí voy a hacer otras cosas. No voy a usar, por ejemplo, no sé, un tele para sacar el horizonte al fondo y esa luz épica, sino que voy a centrarme con una focal más corta o incluso si tienes un macro, en hacer detalles que tengo alrededor. No lo suelo hacer mucho, pero sí, sí, a veces sí que hago. O intentar documentar una de esas salidas con una focal media, no sé, como si fuera una especie de todoterreno, pero más centrado en la parte baja. Ese tipo de acciones, que es, insisto, cambiar un poco los hábitos a los que estás acostumbrados. No sé si a ti, Sandra, te ha pasado eso, te pasa eso. Cuéntanos un poco. Te estaba dejando terminar para no interrumpirte, porque sabes que es una costumbre muy fea, que no me gusta y menos en un podcast, pero eres un poco trolero. A ver, cuenta. ¿Qué es eso de que no innovas y de que no sales de tu zona de confort y de que ya estás, no sé qué? ¿Pero qué rollos? Cuenta. ¿Y todos los episodios que hemos grabado sobre fotografía con dron? Sí, es que esa parte la iba a dejar para más tarde. Ah, o sea, digo, bueno, es que vamos. Estamos en la introducción. Ya. Estamos en la parte introductoria para hablar de las situaciones habituales con la cámara, digamos, en tierra, trípode y demás. De momento me refería a eso. Ya, pero lo otro también es fotografía, ¿no? Sí, 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 pero es que… Es salir de tu zona de confort. Sí, pero vamos… O tú llevas volando drones desde que tenías 20 años. Yo nací con un drone en la mano. ¡Claro! No, es que justamente estaba hablando, ya digo, a modo introductorio de cómo… Si ya sabes que me encanta meterte el dedo en el ojo. Lo sé, lo sé, lo sé. Además, los oyentes sé que lo echaban de menos. Lo sé. Ya, vuelve. Sandra, vuelve. Sandra la guerrera. He estado muy dócil últimamente. No, básicamente ya digo, a ver, tienes razón porque esa parte precisamente es una que quiero abordar más tarde, ¿no? Pero eso, estoy hablando así un poco, de forma más generalizada, de cuáles son mis hábitos, dejando de momento esa parte del drone, que luego la vamos a abordar. Y es eso. Yo creo que todos nos hacemos cómodos, ¿no? Nos acostumbramos a llevar una especie de, vamos a llamarlo así, de liturgia, ¿no? Que siempre hacemos las mismas cosas y eso, al final, yo no digo que esté malo, o sea, que esté mal hecho, porque, por supuesto, ya digo, que yo soy el primero que tengo esa actitud y lo hago, ¿eh? Lo que pasa es que siempre vamos a tener unos resultados similares y con pocas cosas novedosas que nos sorprendan. Ya digo, repito, más allá de la luz o de las condiciones, no es lo mismo hacer una cascada, no sé, una cascada que tiene un flujo habitual de agua, a que de repente haya llovido una semana entera, vas y vas a tener unas fotos diferentes porque no había ese flujo de agua que suele ser el habitual, ¿no? Pero ya digo, más allá de eso, si siempre hacemos lo mismo y si usamos siempre el trípode a la misma altura, la altura de los ojos, no nos ponemos de rodillas, por ejemplo, con el trípode más extendido en la parte baja, pues al final, digamos que todo pasa a ser, o sea, si tú vas a una localización y siempre haces tres, vamos a decir, tres fotos típicas de ese lugar y vas 20 días, vas a tener 60 fotos más o menos con lo mismo. Pero bueno, ya digo, ahí es donde creo que salir de la zona de confort y experimentar cosas nuevas, pues puede ser una forma de transmitir mensajes diferentes. Eso por lo menos es en mi opinión, ¿no? A ver, mientras estabas hablando, estaba un poco reflexionando sobre lo que iba a comentar yo, porque no sé si te he contado que mi perro se ha comido el guión, entonces voy a tener que improvisar. Pero bueno, dicho esto y ya dejándome de bromas y poniéndome un poquito más seria, yo lo que iba a comentar es una cosa que ya hemos mencionado en algunos episodios y es la diferencia que tenemos a la hora de hacer fotos tú y yo, sobre todo por el tipo de disciplina que practicamos, ¿no? Y siempre decimos que en la fotografía de paisaje tienes la oportunidad de hacer fotos de forma más serena, con más tiempo y por lo tanto entiendo que tienes más oportunidades de adaptar esa serie de automatismos de los que tú hablabas, ¿no? Y crearte efectivamente esa zona de confort. Cosa que creo que en la fotografía de viajes no ocurre tanto, porque a menos que viajes siempre a las mismas localizaciones y hagas siempre el mismo tipo de fotografía, pues por ejemplo, no sé, ve esto y se me está ocurriendo el trabajo que hacen fotógrafos como Elay Alocardi o Francesco Gola, ¿no? Que son fotógrafos más bien paisajistas, lo que pasa es que hacen fotografía de viaje, entonces es verdad que sus paisajes no siempre son los mismos, pero al final el hecho de hacer fotografía de paisaje, pues digamos que les permite tener no solo un estilo bastante homogéneo, sino efectivamente interiorizar esa serie de cosas. En mi caso yo soy más versátil, no siempre hago foto de paisaje, a veces hago foto de calle, a veces fotografío a gente, a veces, no sé, hago muchos tipos de fotografía, ¿no? No solo de paisaje. Entonces tengo que adaptarme y ser mucho más flexible y muchas veces no sé con lo que me voy a encontrar, porque por mucho que hayamos hablado de planificación en episodios anteriores y que intentemos en cierta medida tener algunos de los elementos que nos podemos encontrar más o menos controlados, más allá de, como tú mencionabas, la luz o la meteorología o cosas así que no podemos controlar, hay veces que las planificaciones pues no funcionan o siempre hay imprevistos o por lo que sea, pues de repente esa planificación que tenías realizada pues no puedes ir a esa localización por lo que sea, ¿no? Entonces, en mi caso, no te voy a decir que no tenga zona de confort, pero quizá la tengo mucho menos definida que tú. Con lo cual, no es que tenga que salir, sino que siempre estoy entrando y saliendo, digamos, ¿sabes? Porque al final me tengo que ir adaptando un poco a lo que me voy encontrando y muchas veces improvisando también sobre la marcha. Y luego, eso por un lado, en situación normal. Y luego, por otro lado, me estoy encontrando con los elementos o los problemas que comentábamos en el episodio anterior, ¿no? En el 84. Y es que el hecho de no poder viajar y el hecho de que esté súper desmotivada, pues me están haciendo que se me olviden esos automatismos. O sea, es que no estoy cogiendo la cámara. Entonces, como no la estoy cogiendo, pues ya no siento los botones igual en la mano. Seguramente habrá cosas que, pues eso, que pierdas esa sensibilidad y esa forma, pues más, no sé cómo decirlo, más, es que no quiero decir automática, pero más interiorizada de hacer determinadas cosas. No sé si recuerdas que en el episodio anterior, pues te mencionaba que me apetecía hacer más fotos con el móvil, un poco pues por intentar motivarme y por tener una cámara siempre conmigo y por no tener que estar pendiente de otras cosas y motivarme. Y eso puede ser, por ejemplo, una forma de salir de mi zona de confort, porque no es lo mismo hacer una foto con el móvil de manera improvisada, pues hacerme un selfie para mandárselo a un grupo de amigas y decir, anda, mira con quién estoy y que me estoy tomando un café, a, yo qué sé, pues a irme a hacer fotografía de calle y a que se haya una fotografía más pensada, con más intención, digamos, en la que pues me trabaje un poco más la composición, intente jugar más con la luz, etcétera, etcétera. Entonces, en mi caso, el tema de la zona de confort, ya te digo, no lo tengo tan definido como quizá lo tengas tú. Sí. Por lo que te mencionaba antes, ¿no? Por el tipo de fotografía que hago y luego también ahora últimamente, en este último año, pues por las condiciones en las que vivimos. Sí, justamente, a ver, enlazando con el episodio número 84, en el que tocamos ese punto de, vamos a decir, entre comillas, nuestras pequeñas crisis fotográficas, ¿no? A ver, yo creo que cuando nos hacemos cómodos en nuestra zona de confort, nos hacemos fuertes ahí dentro y no queremos salir, al final, mi opinión, ¿eh? Como siempre vamos a tener los resultados básicamente similares, insisto de nuevo, con las variables que nos aporta la luz y demás, pero si estamos siempre visitando los mismos lugares, más o menos hacemos siempre las mismas cosas, lo que estamos haciendo es no exigirnos más a nosotros mismos y eso creo yo que lo que al final puede provocar es que incluso nos venga una crisis creativa porque siempre conseguimos más o menos lo mismo, ¿no? Acabamos por aburrirnos un poco, por decirlo de alguna forma, es que, jo, es que vengo aquí y siempre tengo lo mismo, ¿no? Por eso creo yo que es muy interesante, muy importante el salir de esa zona. Así por lo menos, insisto, lo veo yo. Creo que si queremos conseguir resultados diferentes, obviamente tenemos que hacer cosas diferentes. Si no, es que vamos a conseguir siempre lo mismo. Tenemos que arriesgarnos porque aquí viene otro punto importante. A ver, cuando estamos en una zona, en un lugar cómodo, todos estamos a gusto y todo va mucho más relajado, bien. Y estoy seguro que a todos nos da un poco de vértigo, un poco de miedo, el decir, es que voy a ir, por ejemplo, a una localización nueva. Claro, yo no uso, imagínate que alguien que no usa un tele dice, ¿qué hago yo con un tele? Seguramente vas a confundirte muchas veces, vas a tener fotos que no te van a gustar nada, pero claro, esto es como todo, es un principio de poco a poco, intentar poco a poco conseguir unos hábitos diferentes para que tú vayas evolucionando a nivel creativo. Ojo con esto porque al final pasa una cosa. Imaginemos que, supongamos, que alguien, como digo, no está acostumbrado a usar el tele, empieza a usar el tele y de repente llega un momento que se encuentra cómodo con el tele y claro, decimos, ya, pero ya vuelvo a estar otra vez en mi zona de confort. Ah, amigo, claro, es que estamos en una zona de confort, intentamos abrir esa zona un poco más y llega un momento que nuestra zona de confort es mayor, es más grande, pero otra vez nos podemos, o sea, podemos correr el riesgo de acomodarnos de nuevo en esa zona de confort. Claro, es que la fotografía va de esto, de evolución, o por lo menos como la veo yo, va de evolución, de intentar pulir cosas, de corregir cosas, no te digo que tengamos que, ah, pues ahora ya, como soy number one en fotografía de paisaje, ahora voy a hacer bodegones. No, no, tampoco digo que haya que ser, bueno, puedes hacerlo, ¿eh? Pero que tampoco digo que haya que ser así, de un extremo a otro. Aparte, que claro, yo creo que conseguir estar cómodo en tu zona de confort no es algo, por lo menos yo no, no es algo que lo consigo en un día o en dos, o en una semana o en un mes. Para mí, en mi caso, por lo menos, es un proceso lento, en fin, que poco a poco, pues eso, te vas encontrando más cómodo, mejor. Es como cuando, por ejemplo, a mí me ha pasado, cuando cambias de cámara, al principio dices, es que no es la misma cámara que tenía antes. Y, por ejemplo, a ver, cuando usas una cámara de una marca concreta, que los menús, más o menos, en la siguiente, si es una cámara superior, pues va a ser en los mismos menús, un poquito más complejos, vale, eso siempre te ayuda en la curva de aprendizaje. Pero no quita para que tengas miedo a decir, es que esta cámara ya no es la misma que tenía antes. No sé, pues los archivos, cuando voy a revelar, no son iguales que los del modelo anterior. Claro, pues todo eso son procesos que te hacen salir de tu zona de confort y, por narices, te hacen eso, el experimentar y el hacer pruebas, pruebas, ¿no? O sea, pruebas de cosas nuevas, ¿no? No sé, no sé si a ti también te ha pasado eso o es solamente cosa mía, lo de, por ejemplo, he puesto el ejemplo de cambio de cámara, pero bueno, que puede ser un cambio de cámara, un objetivo nuevo. Hago aquí solo una nota breve. En mi caso, por ejemplo, cuando yo he estado haciendo pruebas de material para Canon, ya sabéis que yo colaboro con Canon y ahora mismo, por el tema de la pandemia, no, pero en su momento estuve haciendo muchas pruebas que las podéis ver en mi blog. Y claro, ahí sí que, ahí no hay opción de zona de confort, porque claro, si un día te mandan un 400 para probar y al día siguiente te mandan, ¿qué te voy a decir yo? Pues no sé, una cámara de 20 megas o una de 50, pues estás todo el rato, tienes que estar todo el rato a salto de mata, ¿no? Me voy, intento acomodarme un poco, pero no, no, no me da tiempo porque tengo que probar otra cámara diferente. Ya digo, no sé si en tu caso has tenido también esa situación. Mira, es que esto que mencionas me viene perfecto porque enlaza exactamente con lo que yo decía anteriormente, que no está tanto ligado al tema del equipo o del material que usas, sino al tema del escenario en el que estás. Es decir, que yo por mucho que me tuviera que adaptar en su momento, cuando me pasé de Nikon a Sony, pues yo ya hay un momento que es verdad que tengo interiorizada la cámara, pero obviamente no va a ser lo mismo hacer fotos en Egipto que aquí en la sierra de Sevilla, que no tiene nada que ver. Entonces, sobre todo por ese, esa tensión o ese estrés que mencionabas tú implicitamente antes cuando decías que te prestan una cámara, la tienes que probar y tienes el tiempo que tienes, durante el viaje es exactamente lo mismo. Y con el agravante, entre comillas, que no sabes si vas a volver. Es verdad que el tema de salir de la zona de confort tiene un doble, es un cuchillo o es un arma de doble filo, porque cuando te encuentras ahí en el avión y súper emocionada de que bien, voy a llegar, voy a aterrizar, no sé qué, y voy a ir a este sitio, a tal otro y me voy a meter en este mercado y voy a ir a este parque nacional y voy a ver no sé qué animales y bueno, y si el día que tenías pensado ir a ver ballenas como me pasó un día en Nueva Zelanda hay un temporal horroroso, el barco lo único que hace es subir y bajar, todo el mundo vomitando, incluso yo, y ¿quién se va a poner a hacer fotos de ballenas ese día? ¿Sabes? Y bueno, por supuesto, cuando nos dijeron en la empresa no, es que hacía, igual cancelamos el barco y tal, bueno, se puso un montón de gente súper pesada que no lo cancelaran y que se querían subir y bueno, pues yo si hubiera querido hubiera podido ir otro día en barco porque tenía más días en esa localización, bueno, es que vamos, a las ballenas le dieron morcillas que no tenía ningún interés en repetir la experiencia, ¿no? Entonces, bueno, el tema de la zona de confort es que está muy bien que tú hayas dado una definición al principio pero realmente es un término muy amplio y que puede, y que de hecho toca muchos aspectos de la fotografía. Entonces, al final, ¿qué es realmente la zona de confort de cada uno? Porque también hay otra cosa que quería relativizar o que quería matizar y es, bueno, ¿en qué momento nos sentimos cómodos? O sea, ¿hasta dónde llega el perfeccionismo o el decir, bueno, ya tengo una técnica o tengo una cámara o tengo una forma de componer o tengo una manera de analizar la luz con la que ya creo que me siento cómodo? Es que a lo mejor luego resulta que otro día sales a hacer fotos con un amigo que resulta que pues se tiene otra manera de medir o de componer o de ver la luz o lo que sea y todo aquello que tú pensabas que estabas haciendo de una forma chula pues resulta que se te da un vuelco y un giro de 180 grados y empiezas a ver las cosas de otra manera completamente diferente. Que eso también es interesante que, o sea, lo digo a modo de reflexión, no lo digo, no estoy cuestionando la definición que tú has dado al principio del episodio sino que está bien que cada uno cuando estemos en, pues eso, fuera de casa en la calle o en la naturaleza o donde sea haciendo fotos que también nos planteemos el decir, bueno, esto que estoy haciendo ¿qué sentido tiene? O sea, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Puedo hacerlo de otra manera? Mejor le puedo preguntar a alguien a ver cómo lo hace para empaparme de su técnica o de su forma de ver las cosas y qué me puede aportar porque muchas veces es eso, es lo que tú decías, ¿no? Es el sumar el ejemplo que ponías con el teleobjetivo, ¿no? Y que esa, es que no me gusta mucho la verdad la expresión de zona de confort y creo que a ti tampoco pero bueno, como no tenemos otra pues es la que vamos a utilizar pero esa esa comodidad que tenemos a la hora de hacer las cosas lo chulo es precisamente que cada vez vaya siendo más grande para que los retos de salir de ella cada vez también sean más grandes y al final terminemos aprendiendo más de lo que inicialmente pensábamos que íbamos a aprender o a mejorar. Mira, pues precisamente en este guión ya sabes que nunca es guión tenía yo Sí, ese que compartes conmigo todas las veces antes de grabar. El mismo, el mismo. Tenía yo una pregunta que dice ¿cómo saber si estás acomodado en tu zona de confort? Claro, y esa es un poco la pregunta que yo os lanzo o la propuesta que yo os lanzo ¿cómo saber si estáis acomodados o no? Y yo os voy a hablar de mi caso en particular ¿cómo lo hago yo? Yo lo que hago es hacer una revisión del trabajo que he hecho en los últimos meses. En este caso hay que remontarse bastante porque el año pasado no hemos podido salir pero bueno. Entonces hago un análisis como digo de las fotos que he hecho de los resultados que tengo a la vista y eso me puede dar una pista si estoy haciendo siempre las mismas cosas si estoy visitando siempre las mismas zonas los mismos lugares así que es cierto como bien dices que mi caso y el tuyo es diferente porque tú al final si viajas y te mueves más es más difícil quizá esa percepción de ver ese punto si estás acomodada o no pero bueno yo ya digo hablo de mi caso en tema de localizaciones o en tema de hacer siempre las mismas cosas o como ya decía antes mismos encuadras en el sentido de que siempre el trípode esté a la misma altura y demás entonces yo creo que eso nos puede dar una pequeña pista para decir a lo mejor tengo que cambiar cosas y en función de esa investigación que haces de tu propio trabajo pues avanzar hacia un sentido u otro yo creo que a ver esto siempre os lo comento el ejercicio de revisar el trabajo que hacemos yo creo que es algo fundamental en mi opinión por lo menos pero no solo para esto para el tema de la zona de confort sino en general para ver lo que estamos haciendo si nos gusta si estamos avanzando en el camino y en el sentido que nosotros queremos llevar no sé entonces una vez que yo hago este análisis a partir de ahí ya lo que hago es tomar acción por ejemplo pues intento salir de la rutina que eso es lo que ya os he comentado antes insisto en que esto creo que tiene mucha relación con el episodio anterior en el número 84 porque repito que si lo que vemos al final nos acaba aburriendo es que eso eso acaba por eso por minar tu capacidad de intentar hacer cosas nuevas fíjate aquí voy a retomar lo que tú me has comentado antes del tema drone que yo me lo he tomado también al final como obviamente salir de la zona de confort es levantar una cámara por encima de la cabeza y bueno es hacer otro tipo de fotografías y la verdad que últimamente me ha pasado una cosa que la quiero traer aquí porque creo que tiene mucho interés a ver llevo saliendo con el drone estos últimos días pues vamos han sido creo que como 6 o 7 salidas y las luces las condiciones de luz han sido pésimas una basura lo que pasa que bueno como estoy con ganas también de coger más habilidad con el drone en fin es un poco una mezcla no solo de hacer fotos sino de manejar mejor el aparato coger más experiencia y demás pero bueno ya que estás ya que estoy voy a hacer algunas fotos claro que pasa que cuando vas el primer día dices bueno pues aquí igual se podía salvar algo bueno vas el segundo día sigue siendo la luz pésima bueno aquí me cuesta más salvar algo ya vas el tercero el cuarto el quinto el sexto ya hay un momento que dices vaya basura que estoy haciendo no vale nada de lo que estoy haciendo y eso puede hacer que al final digas esto que esto no funciona pero ahí lo que hay que hacer es decir a ver quieto atención olvídate olvídate si tú vas con la idea de volar y de coger más experiencia pues centra en eso que haces alguna foto vale pero luego no intentes darle 40 vueltas a las fotos para intentar sacar de donde no hay porque si no hay no hay y ya está esas fotos las borras y ya está has volado has hecho fotos también te sirven a veces para hacer pruebas más digamos de cuestiones técnicas pequeños experimentos que haces pues no sé pues yo que sé pues he volado con un viento de 20 no sé 20 o 25 kilómetros en rachas fuertes cómo se comporta el drone si se mueven a hacer las fotos o no pero olvídate del resultado final porque en ese caso ya te digo ese resultado puede acabar que si vas analizando 5 o 6 días seguidos con malas fotos dices el drone se queda en la maleta y no lo saco esto trasládalo a tu cámara si tú sales 5 o 6 7 veces con unas luces horribles con tu cámara llegará un día que digas que no sale nada interesante ahí lo importante claro es eso ojo que la moral no se caiga no pasa nada no hay buena luz no hay buenas condiciones no pasa nada intenta hacer otras cosas ya digo no sé busca a lo mejor más detalles sin centrarte más en un gran paisaje no sé en suma se trata de hacer cambios en las costumbres que no sea siempre estar acomodado haciendo lo mismo de la misma forma con los mismos objetivos y demás porque muchas veces pasa esto gente que nos compramos 3 o 4 objetivos los llevamos en la mochila y solamente usamos uno eso es algo muy habitual en paisaje por lo menos no es que yo el tele lo uso poco pero poco cuánto cuántas fotos haces con el tele al año no a lo mejor una docena pues es que entonces igual no tenías que que llevar un tele en la mochila que pesa que igual pesa un kilo y medio te va a jorobar la espalda no sé no sé en fin por lo menos no lo que yo ya digo no no que básicamente yo lo veo así a mí me afecta de esa forma ¿no? y no sé yo creo que que puede ser que haya mucha gente que esté en el mismo caso que yo si lo que mencionas es es interesante yo quería quizá aportar otro otro punto de vista y es que en mi caso como no tengo no tengo ni la necesidad ni la oportunidad realmente de estar probando nuevo material o usando diferentes objetivos o bueno o incluso con el tema de los filtros ¿no? al final yo llevo mucho tiempo más o menos con el mismo equipo entonces es verdad que en mi caso intento trabajar más la parte artística ¿no? es decir intentar buscar nuevas composiciones cambiar el punto de vista y sobre todo aprender a aprovechar mejor las condiciones de luz que tengo porque como muchas veces es lo que he comentado antes no puedo volver a las localizaciones y tengo que hacer lo que pueda con la luz que tenga pues eso que tú comentabas antes de claro al quinto día lo que veo es una porquería yo tengo que intentar que eso no ocurra que ni mi primer ni mi segundo ni mi tercer ni mi cuarto día sean una porquería porque esos días ya no voy a poder volver ni a esos sitios ni hacer fotos en esas condiciones ¿no? entonces eso para mí es un reto muy grande que me obliga lógicamente permanentemente a salir a salir de mi zona de confort y a intentar pues eso que si las condiciones de luz no son muy buenas pues obviamente no voy a hacer amaneceres no voy a hacer atardeceres pero a lo mejor la hora azul si es interesante porque no pasa nada si el cielo está cubierto por ejemplo si estoy en un en un paisaje urbano o a lo mejor resulta que ese día pues hay unas condiciones de niebla magníficas o está lloviendo a cántaros y no pasa nada porque la ciudad se llena de paraguas o a lo mejor puedo ir a un sitio que esté cubierto por ejemplo yo que sé una galería ¿no? un no sé no sé no me viene ahora nada a la mente ¿no? pero pues eso un sitio donde la luz no influya tanto porque el hecho de que esté con ese cielo así plomizo fuera pues no pasa nada porque voy a poder seguir haciendo fotos chulas o intentar jugar con composiciones más arriesgadas pues desde el punto de vista de simetría o con los colores o intentar yo que sé transmitir movimiento pues jugando con velocidades de obturación mucho más más lentas en fin una serie de cosas que a lo mejor no es lo que hago habitualmente pero que que no me hagan decir joder pues que mal que he estado un día que he estado de viaje que he estado en Londres que es una ciudad maravillosa y no sé cuando voy a poder volver y resulta que es que ese día lo he tirado por la borda porque es que lo que he hecho es no ya no ya porque las fotos que me hayan salido sean una porquería sino porque yo me sienta frustrada decir ostras tenía aquí estas oportunidades y no las he sabido aprovechar o por lo menos no me he sabido divertir con la cámara y haciendo fotos y luego hay otro punto interesante que creo que no has tocado a lo largo del episodio y que me parece también relevante y es que creo que hay que encontrar un equilibrio entre salir de su zona de confort y mantenerse fiel a un cierto estilo porque si también si nos obligamos a salir de la zona de confort y a probar cosas que a lo mejor no nos gustan o no nos llenan o sencillamente no nos apetece aprenderlas también puede que haya un porqué quiero decir que luego cada uno tenemos un estilo una forma de hacer fotos y una forma de ver el mundo que obviamente es lo que hace que mis fotos no sean las mismas que las que hace Rafa y eso es lo interesante de que los dos hagamos las fotos que seguramente si los dos nos vamos a la playa de barrica pues él se va a fijar en unas cosas después de haber ido 50 veces que ha ido él y yo que nunca he estado pues seguramente nos fijaremos en cosas muy distintas y habremos estado el mismo día a la misma hora pero habremos visto cosas diferentes cada uno dentro de nuestro estilo o incluso luego también a la hora de revelar o de procesar entonces creo que también hay que ser coherentes que tenemos que ser coherentes con nosotros mismos y hacer aquello que realmente nos pida el cuerpo que tampoco se trata de forzar la máquina y de llegar a hacer algo que nos resulte pesado o incluso un castigo porque si no lo que nos va a pasar es que rápidamente vamos a perder interés o incluso ese día pues nos vamos a o a aburrir o a enfadar un poco con nosotros mismos porque nos estamos obligando a hacer algo que sencillamente no nos apetece y no nos olvidemos que la fotografía siempre tiene que ser algo que nos divierta que nos entretenga y que nos haga un poco evadirnos de esas pequeñas miserias cotidianas que son las que nos hacen la vida un poco más triste claro a ver vamos a ver es que todo lo que estábamos articulando por lo menos bajo mi punto de vista estaba siempre pensando en el episodio 84 hablamos mucho del 84 porque es que yo creo que estos dos episodios podían haber sido uno pero había sido muy largo entonces obviamente había que trocearlo y por supuesto que esa medida que dices tú estoy totalmente de acuerdo porque de hecho era mi siguiente punto que quería tocar sobre una frase con esto igual me meto en un jardín pero bueno me meto en un charco y no pasa nada porque voy a intentar explicar la frase que voy a decir ahora voy a intentar explicar por qué en esa frase no estoy de acuerdo al 100% eso que suelo oír de pues yo tengo el objetivo tal el que sea y lo llevo soldado a mi cámara no lo quito nunca me parece perfecto si tú quieres por ejemplo llevar el no sé el 14-24 puesto en la cámara y no lo quitas me parece genial yo no tengo nada que decir o llevas el 70-200 siempre no pasa nada pero yo a lo que voy es que justo lo que tú decías el equilibrio ese qué pasa entre tu estilo y tu tipo de fotografía pero qué pasa cuando de repente alguien dice es que últimamente tengo una pequeña crisis fotográfica vale vamos a revisar lo que haces es que si tienes el 14-24 puesto permanentemente igual es que estás ya completamente agobiado de tener solamente esa visión de eso de las nuevas localizaciones porque igual estás visitando no sé diversas localizaciones que no encajan muy bien con ese tipo de objetivo a lo mejor ahí como digo es bueno que salgas de esa zona que tú tienes que sí sí que ya sé que es tu estilo totalmente de acuerdo porque esto también lo uno con por ejemplo típico oye pues mira me acabo de comprar un filtro de 6 pasos y es que lo uso siempre vale te gusta el filtro de 6 pasos vale pero en serio que tú crees que todas tus fotos tienen que llevar un filtro de 6 pasos que puede que sí pero también puede que no porque muchas veces nos compramos cacharrería y tengo un 16-35 y un 24-105 y un 70-200 y un 100-400 vale ¿cuántos usas de los cuatro? pues la verdad que solamente uso dos vale y los otros ¿para qué los llevas? que oye que tú con tu dinero haces lo que quieres puedes llevar lo que quieras cargar tu espalda como tú quieras me he comprado un juego de filtros completo ¿y cuántos usas? la verdad que solamente uso uno pues igual ya que los tienes no sé igual puedes experimentar y probar cosas nuevas ¿no? no sé es solamente sugerencias que yo os dejo caer ya digo porque esto de las frases de no no yo esto lo llevo a la cámara y no lo quito nunca que igual incluso igual yo también he dicho alguna vez alguna frase de esas no suelo hacerlo porque a mí es que me gusta cambiar y joder yo no sé si hago un paisaje y puedo hacer con el 1635 lo hago pero si a la vez veo una zona que no sé que quiero no sé centrarme en una zona concreta y puedo meter el 24105 y si puedo meter el 2400 también lo hago intento hacer todo todas las posibilidades que tengo que no digo que esté ni bien ni mal simplemente que intento eso no acomodarme intentar hacer diferentes cosas dentro de las posibilidades que tengo pero repito que esto siempre son sugerencias que nosotros no obliguemos a nadie a que haga cosas o no y como tú muy bien has dicho que es que lo de la zona de confort para diferentes estilos es muy muy cambiante y el ejemplo que has puesto tú de tu caso y el mío tipo de fotografía que hacemos es mucho más yo creo que es mucho más difícil que tú te acomodes a que lo haga yo porque si tú vas visitando diferentes lugares es que ya no te da tiempo sí que puede ser que te acomodes en un digamos en un rango de focal bastante similar pero como claro como las digamos las escenas que tú fotografías son súper súper diferentes yo creo que es mucho más difícil que entres en ese en ese en ese momento de decir estoy agobiada ya porque estoy haciendo siempre lo mismo yo creo que es más bastante más complicado que en lo que sería mi caso sí hombre yo la verdad te diré que no hasta la fecha no lo he experimentado no he tenido no he tenido esa sensación también es verdad que porque a mí y prueba de ello es la sección que hacemos en cada en cada episodio a mí me encanta ver el trabajo de otros fotógrafos y no tienen por qué ser siempre de lo mismo es verdad que hay algunas disciplinas que no me interesan demasiado y entonces pues esas no las exploro pero sí que intento inspirarme un poco de lo que hacen otros fotógrafos pues precisamente para entrenar mi ojo y que y no siempre estar pensando o viendo de la misma manera de la que yo veo pues naturalmente desde mi interior ¿no? un poco eso pues buscando el que mi estilo vaya evolucionando y sobre todo que que no me estanque y que no haga siempre el mismo tipo de de fotografías Sí, sí sin duda yo ya por ir cerrando mi intervención vuelvo otra vez al comentario que tú me has hecho sobre el tema de la fotografía con drones a mí me ha servido para bueno lo primero como reactivo para hacer cosas completamente diferentes porque obviamente la percepción es muy diferente no es lo mismo hacer fotos desde X metros que desde el suelo porque cambia mucho también cambia también el concepto de cómo tienes que hacer las fotos técnicamente y demás pero pero bueno ya digo a mí por ejemplo me ha servido para como para despertar hay un no sé cierto interés que a lo mejor estaba un poquito más dormido aquí ahora como tienes que buscarte la vida porque tienes que aprender como digo nuevas técnicas y nuevas formas de plantear las sesiones y las fotografías pues yo la verdad que estoy encantado y vamos metiendo muchísimas horas en intentar aprender sobre todo porque yo creo que eso es algo muy importante que nunca tenemos que dejar de aprender y por supuesto con ganas de eso de salir de la zona de confort y bueno de buscar otra zona de confort con el dron para luego volver a salir de ella esto es un no parar no parar claro lo que yo decía antes de entrar y salir entrar y salir permanentemente sí sí así es en fin bueno esperamos que os haya servido de algo toda esta palabrería que nos hemos montado aquí Sandra y yo y nada ya sabéis como siempre os decimos que cualquier cosa que queráis comentar al respecto insisto mucho si no habéis escuchado el episodio 84 están muy unidos tanto este con el número 84 si te parece seguimos ¿vale Sandra? en distancia hiperfocal hablamos de viajes con Sandra Bayaure vamos allá Sandra a ver a qué fotógrafo nos traes hoy a ver qué trabajo y qué cosas nos cuentas cuando quieras pues el otro día revisando los fotógrafos de los que había hablado así a lo largo de estos últimos 84 episodios y ya con este 85 y viendo fotos que tenía marcadas como favoritos en varios sitios y así archivadas y buscando así en mis viejas glorias digamos me encontré con una foto que hacía tiempo que no había visto y que de hecho en su momento se convirtió en viral y que me hizo descubrir a este fotógrafo y me di cuenta que realmente nunca lo había no lo había traído hasta ahora a esta sección y me pareció interesante hablar de él es verdad que es un que es un tema que ya ahora que se está pasando el invierno pues a lo mejor ya no viene tan a colación pero bueno creo que no solo esa parte de su trabajo es interesante sino todo el conjunto y vamos a hablar de él el fotógrafo en concreto se llama Michele Palazzo es un fotógrafo pues prácticamente por afición realmente porque él de formación es arquitecto estudió arquitectura en la universidad de Venecia y luego en su día a día es director de experiencia de usuario y de interfaz de usuario en una empresa en Nueva York que es donde vive actualmente bueno pues como os decía es arquitecto de formación lo que pasa es que empezó a hacer fotos pues cuando estaba en el instituto en Ravena que es de donde es él y realmente a él lo que le interesaba era hacer fotos de edificios todo lo que estaba vinculado a la geometría las luces las sombras lo que pasa es que bueno como él se dio cuenta que realmente podía combinar la arquitectura con la fotografía pues aunque si yo digamos que la parte académica de su formación por el lado de la arquitectura nunca dejó de hacer fotos y luego pues con el tiempo digamos que decidió migrar la parte de su formación y nunca ejercer como arquitecto sino que se dedicó pues más a cosas de diseño gráfico como os he dicho de experiencia de usuario lanzó una agencia de diseño web en Bolonia y tal pero no terminaba no terminaba de estar contento con pues eso ni con las fotos que hacía ni con el tipo de trabajo que realizaba entonces bueno pues en 2012 decide mudarse a Nueva York que es donde vive actualmente como os comentaba anteriormente y claro en fin yo coincido completamente con Miquele que qué lugar qué lugar mejor para fotografiar arquitectura y para fotografiar la vida de la ciudad que es a lo que luego posteriormente se ha ido evolucionando su fotografía intentando salir de su zona de confort que era la arquitectura pues que Nueva York entonces la imagen de la que os hablaba al principio cuando estaba presentando a Miquele es una imagen que os voy a enlazar en las notas del programa y que se llama el Flatiron en la tormenta entonces el Flatiron es un edificio que a lo mejor puede que alguno de vosotros no conozca por el nombre pero seguramente muchos de vosotros sí y si no os suena el nombre en cuanto lo veáis lo vais a reconocer rápidamente es un edificio que tiene una forma triangular bueno como si fuera una plancha una plancha de planchar ropa no una plancha de hacer sándwiches y bueno pues resulta que en 2016 hubo una tormenta con una ventisca descomunal que azotó Nueva York una tormenta que se llamaba Jonás y bueno pues resulta que Miquele salió a hacer fotos ese día por Manhattan y una de las fotos que sacó fue esta que es una foto pues realmente que parece casi casi parece una pintura en realidad en vez de una foto parece que se la imaginó él en su cabeza y que cogió un lienzo y la pintó y es bastante espectacular además con la anécdota que le he leído en alguna de sus entrevistas de que él disparaba con Fuji y justamente el día anterior de la tormenta vendió su Fuji X-T2 y el día de la tormenta salió con una rico chiquitita de casi casi de bolsillo porque no tenía cámara para hacer fotos porque acababa de acababa de venderla porque se quería cambiar a un modelo superior ¿no? entonces bueno pues como como os digo esta foto se hizo viral de hecho incluso ganó el Travel Photographer of the Year del 2016 en el apartado de Ciudades Arquitectura y bueno pues a partir de a partir de ahí pues su trabajo se ganó muchísima visibilidad además bueno pues consiguió que sus obras se expusieran en más galerías lanzó un negocio de venta de impresiones etcétera ¿no? entonces bueno pues por qué os traigo el trabajo de este fotógrafo pues fundamentalmente porque combina combina varias cosas que me resultaban interesantes y que encajaban bien con la temática del episodio de hoy aunque no siempre consigo que el fotógrafo encaje en la temática del episodio pero en este caso creo que sí porque realmente es un fotógrafo que ha salido de su zona de confort es decir él como os decía anteriormente se sentía muy cómodo fotografiando las ciudades desde un punto de vista más distante más frío más geométrico más matemático como puede ser pues eso hacer foto de arquitectura y tratar de retratar las ciudades desde un punto de vista más de desnudez como si dijéramos ¿no? o más purista y sin embargo con el paso del tiempo cada vez ha ido incorporando más el elemento humano en sus escenas y claro eso hace que las ciudades se vean y él sea capaz de percibirlas de una manera completamente distinta ¿no? es decir que pasamos de la frialdad y de la soledad de lo que es un edificio y ya a lo que puede ser pues una escena en la que efectivamente el edificio es el fondo o el escenario y luego está ocurriendo algo entre las personas o la persona que aparece en la foto ¿no? entonces es muy curioso porque el propio Miquele confiesa y cito textualmente que le gusta observar a la gente y viajar con su imaginación en sus vidas ¿no? que sus fotos están vinculadas a las personas a su entorno a sus movimientos y a sus emociones y que precisamente lo que le interesa son esas pequeñas peculiaridades que nos conectan como seres humanos ¿no? y que con ello hace que el mundo sea un poco más cercano especialmente en una ciudad como Nueva York donde bueno pues todo va muy rápido y falta un poco de humanidad porque cada uno va a su bola y realmente pues poco más que si tropiezas en la calle y te caes nadie te va a tender el brazo para que te levantes ¿no? por supuesto Miquele desarrolla gran parte de su trabajo y gran parte de su actividad como fotógrafo en Nueva York que es donde reside y donde siempre siempre va con una cámara en el bolsillo pero también es verdad que es un fotógrafo al que le gusta muchísimo viajar entonces si os metéis en su página web pues vais a ver diferentes galerías en las que bueno pues se presenta trabajos realizados en China en otras partes de Estados Unidos en Italia por supuesto en Sudáfrica en Noruega en Cuba en Islandia y vais a ver cómo es muy curioso porque refleja un poco lo que yo venía diciendo a lo largo del episodio ¿no? y es que a pesar de encontrarse en escenarios diferentes porque ya me diréis qué es lo que tiene que ver La Habana con Nueva York absolutamente nada sin embargo el estilo de Miquele se refleja muy claramente y se ve que son fotos que las ha hecho la misma persona y que bueno que su manera de ver las ciudades y su manera de fotografiar a la gente es la misma esté donde esté ¿no? Entonces bueno pues quería traer precisamente el trabajo de este fotógrafo pues para que vierais que al final lo importante realmente no es tanto tener un estilo o salir de de tu zona de confort sino saber combinar ambos ¿no? y sobre todo que el hecho de tener ganas de contar historias y de querer que esa frescura y esa cotidianidad pues al final nos acerquen y consigan que el espectador pues se sienta partícipe de lo que está ocurriendo en esa foto y de que casi casi pues tengas la impresión de que estabas tú ahí ¿no? para verlo y creo que en ese sentido Miquele pues hace un hace un trabajo fantástico y por eso lo quería traer a la sección en este episodio muy bien pues genial tenemos tarea ya sabéis siempre os recomiendo que visitéis todos los enlaces que os dejamos en las notas del programa en este caso el trabajo de Sandra recopilando pues tanto la página web como su página de Instagram Facebook y demás bueno ahí podéis ver todo el trabajo de Miquele ¿de acuerdo? venga pues seguimos Bueno Sandra pues hoy creo que nos ha quedado un poquito más largo de lo habitual pero bueno Es lo que tiene dejarme hablar Sí, sí coger la moto Me dejas hablar me dejas hablar Bien, bien, bien Bueno pues nada cuando quieras os comenta a los clientes cómo pueden contactar con nosotros darnos su punto de vista su opinión qué opinan de la zona de confort etcétera Sí, al igual que os insistíamos en el episodio anterior para que nos compartieseis vuestras experiencias y vuestros comentarios en este caso como este episodio también va muy ligado pues sí que nos gustaría pediros que participárais y sobre todo que queráis compartir con nosotros pues vuestra vuestra forma de un poco de entender lo que hemos dicho y sobre todo que si alguna vez os habéis encontrado con esa no sé como en esa duda de si salir o no de la zona de confort si realmente lo habéis hecho y si habéis llevado algo a cabo pues que nos contéis cómo lo habéis conseguido y para ello podéis hacerlo pues a través de los canales habituales que siempre os contamos aquí que son los comentarios en el post del blog de Rafa Irusta que podéis encontrar al final de las notas del programa a través de las redes sociales si queréis contactar con Rafa a través de Instagram pues podéis hacerlo buscando su perfil que es Rafa Irusta que nos queréis contactar a través de Twitter pues ya sabéis que Rafa siempre es Rafa Irusta también en Twitter y yo soy Vayausa que se deletrea VA2L AUSA y luego bueno pues que tenéis el grupo de Telegram al que podéis acceder a través del enlace que también deja Rafa en las notas del programa por si os apetece pues compartir vuestras impresiones no solo con nosotros sino también pues con el resto de gente que está en el grupo Eso es al final bueno pues se trata ahí de charlar y en fin a veces salen temas interesantes otras veces está la cosa un poquito más parada más tranquila pero bueno ahí estamos un lugar de reunión para charlar y para hablar de fotografía que al final es de lo que se trata es lo que nos une es lo que nos gusta en fin pues yo creo que poco más Sandra poco a poco si te parece nos vamos ya despidiendo y nada en 15 días estaremos por aquí de nuevo yo como siempre quiero darte las gracias por estar ahí por todo el trabajo que haces el acercarnos a estos fotógrafos y por supuesto por hacerme compañía y por estar conmigo hablando de fotografía ya sabes que para mí es un placer y que siempre grabar contigo pues es un es un pequeño oasis dentro de lo que es la rutina y el trabajo y en fin y todas esas cosas que son un coñazo de hacer vale que al final te ayudo a salir de tu zona de confort ¿no? es lo que me quieres decir claro sí sí totalmente bueno Sandra pues nada 15 días estamos por aquí de nuevo un abrazo y nada por mi parte pues poco más simplemente despedirme recordad que queda ya poquito para que empecemos con los mistallos de fotografía de paisaje espero que podamos hacerlos durante el mes de mayo toda la información rafailusta.com barra talleres así que lo dicho muchísimas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio de distancia hiperfocal muchas gracias y un abrazo chau chau